¿Dónde estaría yo? Si no fuera para el fuego, ¿dónde estaría yo? Ay, este fuego me quema, este fuego me levanta, este fuego me quema, este fuego me levanta Fuego en la mañana, fuego en el mediodía, fuego por la calle, fuego por la noche Este fuego me quema, este fuego me levanta, este fuego me quema, este fuego me levanta Fuego, 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 ¡ay papá! Fuego, 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 fuego La tumba estaba vacía y Cristo Jesucito, 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 Jesucito Jesús de Nazaret, Jesucito, Jesucito, Jesús de Nazaret Jesucito, 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 Jesucito La tumba estaba vacía, mi Cristo Jesucitó La tumba estaba vacía, mi Cristo Jesucitó Ay Jesucitó, ay Jesucitó, ay Jesucitó Yo me siento pentecostal, de la cabeza a los pies Ay yo me siento pentecostal Ay de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Fluye, fluye, espíritu santo, fluye, fluye Espíritu santo, fluye, fluye Si me fue la fue de fuego, ¿por qué estaría yo? Si no fue la fue de fuego, ¿por qué estaría yo? Este fuego me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Ay Dios mío, a la mano que él vive A la mano que él vive Casalero, 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 casalero Por aquí, por allá, 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 por aquí, por allá Y nosotros adoramos, y madre de la duela Y nosotros adoramos, y madre de la duela Y esos dos tienen el poder Y esos dos tienen el poder ¡Jos tres tienen el poder! Y esos dos tienen el poder ¡Muevo el rito de la gloria, ese sí, tiene el poder! ¡Joder, poder, poder! ¡Joder, poder! Papá, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora lo estoy aquí Que buena vivamiento Que buena vivamiento Que buena vivamiento Que buena vivamiento Que buena Ay, papá ¿Alguien puede gobernar a Dios en esta noche? ¿Alguien puede gobernar a Dios en esta noche? Se pasean por aquí Se pasean por aquí Se pasean por aquí Cuando suene la trompeta La iglesia es unidad Cuando suene la trompeta La iglesia es unidad Cuando suene la trompeta Ay, su vida Y su vida Y su vida Ay, papá La más fuerza, la más fuerza Ay, papá Eso es La iglesia es unidad La iglesia es unidad La iglesia es unidad La iglesia es unidad La iglesia subida, la iglesia subida, la iglesia subida Si no fuera por el juego, no te enteraría yo Unción, 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 unción Y el jugo se pudiera a causa de la unción El jugo se pudiera a causa de la unción 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 ¡Ay papá! ¡Eso es! ¡Se mueve, se mueve! Todavía dicen que no hay 20 costales ¡Vente costales! 20, 20, 20, 20, 20 ¡Vente! 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, ay papá, se formó, llegó el Espíritu Santo Y esto se formó Llegó el Espíritu Santo Llegó el Espíritu Santo Llegó el Espíritu Santo Llegó el Espíritu Santo ¡Ay papá! ¡Adómalo! Fluye, 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 fluye ¡Ay Dios mío! Si no fuera por el pueblo, ¿dónde estaría yo? ¡Ay Dios mío!